Ahora quiero que usted mire este video con que está causando sensación en las redes sociales. Ahí ve la gracia y la soltura con que una señora baila de manera espontánea frente a un guitarrista callejero en Cáceres, España. Ni el músico ni la señora se conocían, pero hicieron un gran dueto, un ejemplo de alegría, de espontaneidad, de felicidad. ¡Olé! Hay que celebrar la vida.